Miembros de la unidad táctica de la Policía Nacional hirieron a un menor que trató de huir luego que supuestamente estuviera atracando en conjunto a otros que resultaron apresados. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado lunes en el sector Weber de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El menor se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. ¿Eh? ¿Tú eres el que te vas atracando? Sí. ¿Que te vas atracando? ¿Eh? No, ahí estaba en un grupito. ¿Cómo fue? ¿Cómo vas a todo? Explícame entonces. Ahí estaba en un grupito, no voy a... ¿Ajá? ¿Quién? ¿Tú y vosotros? No, ajá, estaba... Yo y tres más amigos míos. Ya, ¿te habías atracado a una persona en horas antes? Sí. ¿Dónde fue eso entonces? Por ahí, por los huebres. Ya, ¿y entonces la policía llegó? Ajá. Ya. ¿Eh? Y yo me iba a volar por una puerta y ellos me dieron un plomazo. ¿Quién me dio un plomazo? Los lince. Los lince. Los lince, ¿no? ¿Y los otros no los tuyos? Ellos hay dos por eso y uno que está huyendo. ¿Cómo ahora fue eso? Como a las cinco. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.